Bésame, bésame mucho Cómo se pierda esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte, perderte después Bésame, bésame mucho Cómo se pierda esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Sentir junto a mí Pienso que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Cómo se pierda esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte, perderte después Que tengo miedo tenerte, perderte después Que tengo miedo tenerte, perderte después ¡Gracias! ¡Gracias!